Música Necesitamos una universidad fuertemente comprometida con la sociedad, generadora y difusora del mejor conocimiento y también contribuyente activa a la imperabilidad, sobre todo de nuestros jóvenes, y a la mejora del tejido productivo. Necesitamos una universidad bien financiada para salir de la crisis por la vía del progreso y del crecimiento de nuestra sociedad. Necesitamos garantizar la presencia internacional de la Universidad Española y para ello uno de los modos más eficaces es conseguir que los trabajos sean publicados en las grandes revistas científicas de referencia. Necesitamos una universidad que sea capaz de aumentar la oferta y la demanda de puestos de trabajo de alta cualificación. Necesitamos una universidad que adapte las titulaciones de grado al patrón del Espacio Europeo de Educación Superior. Necesitamos una universidad competitiva internacionalmente. Seguiremos trabajando en acercar la universidad al sector productivo y a la sociedad. Queremos una universidad internacionalizada que atraiga talento. Necesitamos una universidad con suficientes medios y recursos. Necesitamos una universidad que facilite la integración laboral de los estudiantes. Necesitamos una universidad transformadora, una universidad que efectúe los cambios que los tiempos necesitan y el recurso principal es el del capital humano, es decir, las personas. Necesitamos universidades y empresas que refuercen sus compromisos respectivos y que con ello se reduzcan las disfunciones existentes. Necesitamos una universidad que apueste por la colaboración de universitarios de diferentes países. Necesitamos de una universidad y de una empresa unidas en el compromiso con la innovación, el progreso y el desarrollo. Conseguimos una universidad obsesionada en el emprendedurismo y en la innovación y empresas que busquen la competitividad a toda costa daremos un gran paso en este incremento de productividad que tanto necesitamos. Necesitamos que las universidades y las empresas trabajen juntas para asegurar así una ventaja competitiva basada en el conocimiento. Necesitamos de universidades con cada vez más grupos de investigación que practiquen la valorización, es decir, hagan patentes y ayuden a la creación de spin-offs. Necesitamos una universidad que busque la excelencia en su modelo educativo. Necesitamos una universidad abierta y que apueste por la colaboración a nivel internacional. Necesitamos una universidad que ponga a disposición de las empresas y la sociedad su patrimonio formativo e investigador. Es preciso que las universidades tengan la autonomía de gobierno suficiente para poder emprender las reformas que necesitan. Lo tengo claro. Invertir en educación es invertir en el futuro. Si no apuestas por la educación y la investigación, antes o después lo acabarás pagando.